Muy buenas a todos, continuamos con un poquito más de Contraband, capítulo 3 Rebajos para... no, rebajos digo yo, rebajos, loco, rebajas, no, rebajos, rebajos, rebajos para todo, gente Es que, madre mía, que... trabajos, es que faltaban letras Venga, trabajos para todos, gente, rebajos, increíble eso Vale, eh, amanecíamos un día nuevo, si no recuerdo mal, última vez Bueno, Contrabandista, Nacionalidad de la República de Cangastán, cuidado con eso Placa de... sus, ahí lo tenemos, y la... a ver, recordemos Todo visitante va a trabajar... se prohíbe la entrada a las personas de las siguientes profesiones Artista, profesor y periodista, vendré a verlo porque es que se me olvidará Y aquí, bueno, pues, control de tráfico fronterizo, bla, bla Venga, pues ya estaría, venga, empezamos, let's go Venga, empieza, empieza, carajo, vamos, calentemos, gente Manos frías, vale Uno, dos, tres de momento, vale Revisemos Luz contravioleta, sí, un momentito Enseguida Bueno, en principio no parece A ver, caballero, documentación Sí, venga, traiga para acá ¿Usted se parece? Usted se parece, no sé que me está contando, por cierto No, este no tiene para... venga Vale, este señor Aparte parece que está muy enfadado Se llama Jonag Volk Que es Jonag y esto es Jonás Con lo cual, por favor, nombre y apellidos Bien ¿Qué más tenemos? 88Y9 9277 Esto es 4 de julio Está bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que bueno, el tío, pues, no se llama como realmente pone Control de carga, caballero ¿Algo que declarar? Nada, ¿no? Vale, pues... Usted no puede pasar Porque no tiene el... Lo que viene a ser el nombre bien escrito Cuando aprendes a escribir el nombre, colega Vuelves Ala, tira millas Uno fuera Uy, no le he mirado de lo roto y eso Se me ha ido la olla Espero que estuviese todo más o menos bien Sí A lo mejor alguna ventanilla No, parecía que estaba todo bien Venga, siguiente Ahora no lo dirán Vale, 70 Algunos... Hemos fallado Nombre y apellidos Foto La foto que le pasaba Que no lleva sombrero Que lleva todo Y la foto, ¿no? Y la fecha de caducidad Si la fecha de caducidad estaba bien Vale, da igual Sigamos Centrémonos A ver Lleva uno roto No lleva paragolpes delantero Por lo que veo Porque lleva dos pinchos Que no veas Este es matrícula SUS Un segundo, caballero Sospechoso de conductor No se detuvo ayer en los controles Intentará cruzar la frontera Vale Documentación, caballero Tú vas a ir a la cárcel No te lo voy a contar todavía Pero vas a ir a la cárcel Venga, a ver Boris Orlov Este al menos sabe escribir su nombre Venga 600N 1K40 23 de noviembre Total 15 de febrero De 1980 A ver Un segundo Un segundo Claro ¿Listo para la acción? No Con calma A ver, luces Vamos Vamos por partes Que vamos a empapelar a este Pero bien Luces Falta para choques delantero Ok Esto está bien Esto está bien Aquí está bien Venga Perfecto Vamos a ver el equipaje Venga Al principio está bien No voy a abrirlo de momento Bueno ¿Tú cuánto llevas, loco? Vale Este no separó los controles ayer Eso significa Vale Vamos a bajarle Sí, 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 sí Te vamos a bajar todo el equipaje Colega Vale Ahora mi pregunta es la siguiente Equipaje Inodoros 3 Equipaje 6 Me falta alguno ¿Puedes abrir esto? ¿Me falta un equipaje o qué? Sí Efectivamente A ver ¿Puedes? Vamos a ver No es tan difícil Saca Saca alimento Ahí Aquí este ya está pasado Venga A ver Vale Un segundito No se mueva, caballero Todo esto está pasado Todo esto está pasado Pues falta un equipaje, loco Añade 7 Son 6 A ver Lista de carga Mal Neumáticos Pinchados Ahí hemos dicho que no, ¿verdad? Las luces de aquí bien El paracho que está se lo está bien Esto está bien Le falta Baja de esto, por favor Le faltan los dos retrovisores Por lo que veo, ¿no? No tiene retrovisores Así que entendemos que los dos retrovisores le faltan ¿Eh? ¿Os habéis fijado en ese detalle? Faltan espejos Dos para ser exactos Y el paragolpes hemos dicho, ¿no? Vale Eh, a ver Sospechamos que el conductor que no se detuvo ayer para los controles intenta cruzarla Vale ¿Pero tengo que detenerle? ¿O no? Porque como no Por algún motivo en especial No se ha detenido Vale ¿Quién eres, colega? Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vale La cara parece bien Lo único que, claro A ver, ¿qué hacemos con él? 11 de junio Vale Esto está bien 600N1K40 Está bien Boris Orlov Perfecto Ya lo hemos mirado antes La carga no estaba bien Pero claro Eh Tenemos un inconveniente Que este señor No se paró ayer Y va a intentar cruzar la frontera Le detengo Pues le voy a detener Es que claro Si Puedo venderte algo primero En plan Te saco la pasta Esto es igual 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 No tengo beneficio ¿No? De ninguno Paquete de café Puro vodka No teníamos vodka Espera Que lo mismo Te saco la pasta Y luego te detengo Así somos nosotros No teníamos vodka Aquí No tenemos nada Aquí no tenemos nada Gente No se paró los controles Intentó cruzar ¿Pero qué hago? ¿Le detengo o no? Es que tengo la duda Contraban Contraban Escucha Mira Yo te empapelo Si me quitan pasta Ahora tenemos de sobra Venga Empapelado Criminal detenido Detección correcta Bien Vale Ya sabemos por el futuro Venga Vale Ya puede limpiar todo esto Crack Venga Trabaja un poquito Venga Que no hacéis más Que estar ahí sentados Y ahora tenemos Vale F1 Revisión de teoría Lugar de escondite Del material de contrabando Respaldo del asiento del conductor Neumático delantero izquierdo Neumático trasero izquierdo Equipaje Visera para sol Pero Pero que llevaba todo por todos lados Gente Ni idea Y lo de la misión ha desaparecido ¿No? Vale O sea que las misiones son en el momento Si las haces bien Si no No Perfecto Venga Que tenemos A ver Nuestro servido Las informaciones secretas Solo de contrabandista De la república de Cangastán A ver Documentación Venga Perfecto A ver Usted Lleva gafas Lleva sombrero Está afeitadito Parece ser usted De acuerdo Tenemos Azade Azade Correcto Yilmaz Vale Q4Y 20C7 7 de agosto Esto está bien De 1981 Viene por trabajo Es leñador Azade Yilmaz Leñador Si que podían entrar 29 de mayo De 1981 Esto está bien Vale Fecha de expedición 25 de mayo Vale En principio Esto está bien Fecha de nacimiento Viene de Albalar Todo esto está bien A ver Equipaje Va arena Sin más No puedo Inspeccionar Ni hacerle Nada A ver Empecemos Porque A ver En principio La carga es Uno de arena Está bien Vamos a quitar esto Vamos a ponerla aquí Y vamos a empezar A ver luces Una No sé si aquí lleva Para golpes trasero Y paso de mirarlo Sinceramente Esperemos que vaya así Ruedas pinchadas No Todo bien Luces bien Para golpes Bien Un espejo retrovisor A ver A ver A ver Luces rotas Falta de espejos Uno Ventanilla Está bien Ventanilla Está bien Ventanilla Rota Vale Una rueda pinchada Solo es una La otra Está bien Si Rueda 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 Pinchados Y aquí luces Ya hemos puesto Una luz rota Aquí estaban bien Pues Usted puede pasar Caballero No le interesará Un comercio No Pues venga Le vamos a dar Por aprobado A ver que tal Venga Tira a millas Crack Ole Venga Siguiente Dame pasta Vale 130 Inspección Perfecta Gente Perfecta Bueno Bueno Espectacular Artista Profesor Y periodista Venga Vamos a ver Lleva Se ha dejado Barba Y mostachillo Con lo cual La foto ya No concuerda Vale La foto Ya no concuerda Por la foto Le podemos dejar pasar O no Porque no me dejas A ver No se mueva A ver Vamos por acá Nada Al final se ha movido Entra entre el vehículo Caballero Bueno No sabe Bueno ya que has abierto Mantera ¿Para soles? Que luego me ponen aquí Que si contrabando Que si no se que Bueno en principio No parece tener Nada raro ¿No? El equipaje 3 5 Vale pues Lista de carga Fuera Estás intentando Pasar más De lo que debes ¿O qué? A ver Retrovisores Si Luces bien Paragolpes Bien Este por cierto ¿De dónde es? Eh 13 de mayo Está bien Viene por trabajos Número de pasaporte Quita esto por favor 70 M4 X166 Está bien Es Samir Uzun Está bien Es Rally unido Perfecto Es periodista 11 Periodista No podíamos dejar pasar ¿Verdad? Estamos con un régimen Aquí periodista Lo siento caballero Ventanilla Esta está supuestamente Bajada Los espejos Si está todo bien Pero no vas a poder pasar Crack Esto es lo que hay Eh Por normas de acceso Delegado Eres periodista Crack No quieren que hables mal De ellos Cierto Y la foto Y la barba Y esas cosas Aquí Son muy estrictos Macho Son muy estrictos Venga Siguiente A ver ¿Tocará el de la república De Cangastán Este o no? Vale Coche mini En principio Todo bien Vale Inspección perfecta La anterior Venga A ver A ver Usted se llama Amir Tungalaj Amir Tungalaj 0693 LJPN 12 de septiembre De 1981 Esto está mal Eh Vienes por trabajo Vienes por trabajo Eres periodista Tampoco vas a entrar Esto es lo que hay Es de la república De Cangastán Cuidadito con eso 22 de julio Esto está bien Periodista Azir Pero bueno Pero bueno No sabéis escribir vuestros nombres Cracks Vale Y dices que llevas 17 Maletas ¿No? Pero bueno 17 maletas A ver ¿Cuántas llevas? Son 6 Vale Lista de equipaje Lista de equipaje Normas de acceso El vehículo caballero ¿Cómo se encuentra? Pues tenemos Una luz rota Ahí estamos ¿Cómo ganamos? Pasta últimamente Poco se habla Vale En principio Los neumáticos están bien La parte de atrás Está bien Pero Le tenemos que Eh Mira Vale Entonces lo de la lista de carga Está bien Son 7 ¿No? A ver 7 7 Perfecto Lo único que caballero No le puedo dejar pasar Esto es lo que hay Eh ¿Te puedo vender algo? Mira Aquí ganamos 4 Vale Pues con ese ganamos 4 Perfecto Ok Ok Pues Si, si, si Te he sacado la pasta Y ahora que te he sacado la pasta De negado Ahora si Pa' tu casa Venga Si, la nieta Y la sobrina Tira pa' allá ¿Alguien más? ¿No? Hoy día tranquilito 1624 ¿Podemos mejorar algo? A ver cuánta pasta nos dan Según la pasta que nos den Mejoramos o no Vale Perfecto Que nos ha faltado Ventanillas rotas ¿Cuál te paga rota? Y falta de paragolpes Bueno Por eso no conocemos los vehículos Pues es lo que tiene un poquito El asunto en cuestión Vale Pues vamos a mejorar algo ¿No? Venga 1724 Tenemos para mejorar El nivel de percepción Salud máxima Mantenimiento Mejoramos los policías Compramos algún coche Tenemos una lechera de estas Tenemos este por 1200 Bueno De momento Vamos a seguir con esto A ver Tenemos que Ya mejoramos el almacén ¿Verdad? Si Estos son La prisión Nos caben Tres Lo dejamos Para más 900 Venga Vamos a mejorar la prisión Ya está De una gente De una Venga Siguiente día Ya está Hoy ha sido un día Tranquilito ¿No? Venga Vamos a dormir Para el siguiente día Quiero Quiero marcha Quiero marcha Quiero Quiero cositas Venga A dormir Venga Un día más en la oficina Vale Pasta 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 ¿Cuánto nos gastamos? Bueno La mejora 900 Vale Perfecto Ahorro 1060 Muy buena Muy buena esa Venga Comienza un nuevo día Como amanece Que no es poco Guardando Todo bien Eh A ver Al menos 5 Mineros Murieron al derrumbarse En la mañana En el túnel Y su terreno En la mina de carbono Los equipos de rescate Intentan sacar a 12 personas Sepultadas Además Más de mil vecinos De los pueblos vecinos Han apresurado A socorrer a los heridos Por el momento Se desconocen Con precisión Las causas de la tragedia Vale Y Defender la morida De las nuevas generaciones La obligación La buena universidad Introduce la decisión Del partido A cada ciudadano Se le asignará Una ocupación Que le permite llevar La vida digna Y próspera Quedan nuevos puestos De trabajo Venga Vale Pues ya estaría Venga Levantamos la barrera Para el primero ¿Alguna novedad? Ninguno Cuidado con el de Kangastán Venga Para adelante Vamos a ir mirando A ver Para golpes Bien Luces aparentemente Bien Vale Bueno Carrocería deteriorada Papeles caballero Muy buenas A ver Gafas Perilla Pum punta Vale Arslan Ozer Perfecto Es un artista Con lo cual ya no va a pasar Esto es lo que hay 19 de agosto Válido para el 8 de agosto Vamos bien A ver 5 de junio Vamos bien Quienes ganar dinero Me encantaría Comprarte algo Si ahora vale Va por trabajo 9AQ0 CHQY Eso está bien Arslan Ozer Perfecto Bien escrito En las dos Vale No llevas tal Pero pasa que eres periodista Con lo cual Dime a ver Que me quieres comprar No Vale Caballero Parece que el coche está bien Ventanillas rotas Cuidado ahí Que luego se nos despistamos Va todo bien Este va todo fluido El único que es periodista Pues tío Asteria Además tienes el motor Bien cuidadito Vale Pues Yo no sé si por carrocería Había algo Neumático Ventanilla Falta de espejo Falta de macho Carrocería defectuosa Nah Realmente no Vale Pues Caballero Eres el mejor del mundo entero Pero Normas de acceso De negada Algo se nos escapará Seguro Venga Fuera Siguiente Venga vamos Rapidito Let's go Let's go Let's go A ver este viene con equipaje arriba Este le falta para golpes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Del tirón? ¿De una? No se lo ha pensado ¿Eh? Venga Vamos chavales Alarma Alarma ¿Por dónde ha ido? Por la derecha ¿No? Escucha Lo mismo comprar un coche Para perseguir a estos tipos No nos viene mal También te lo digo Bueno de momento Persecuciones Vamos Let's go Let's go Let's go Dale a la fragonetilla Voy a ahorrar un poco Voy a comprar el coche Que yo creo que para las persecuciones Estas nos va a venir mucho mejor Que la fragoneta esta Mira como corre el bicho No pasa nada Con nuestra fragoneta Podremos ir a por él Venga vamos a recortar Por la sirena ¿No? ¿Cómo eran las luces de sirena? Espera La H ¿A que me estrello? Ay Ay Ahora sí Ahora sí Por la radio Venga Música de persecución O de ascensor No lo tengo muy claro ¿Tú qué haces por las mañanas? Nada Yo persigo a bandidos Que Se saltan las normas Pongo la sirena Me pongo Mursicote Y Tranquilamente Me di una vuelta Por la ciudad No hay coches en contra Por lo que veo ¿No? Así que Llevo un rato sin verlos Voy a apurar Lo máximo Vas a flipar Te voy a recortar Vamos Al milímetro Y lo sabes Mira, mira, mira Mira cómo te recorto Mira cómo te recorto Sí, tú a las curvas Tú a las curvas Crack No, no, no No Quieto No puedo Eso por el otro lado Sal Arriba las manos Arriba las manos Muchacho Si te mueves Te reviento ¿Qué haces? ¿Por qué corres? Ya estaría ¿No? Le hacemos un control De No puedo descargarlo Tampoco Bueno, ya estaría ¿No? Venga Vámonos de aquí Entra por aquí Anda Espera, espera Cierra aquí Quita Quita esto Quita ya la sirena Apaga sirena Vale, vale, vale Arranca Ok 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 Un momento, por favor Un momento No sé ni dónde estoy Los visitantes esperan el paso fronterizo Ya, ya ¿Pero qué quieres? ¿Que está a mitad de una persecución? A ver Si sigo todo esto Y luego hacia la derecha A ver Dale a las luces Que se nos vayan quitando del camino Llegaremos, gente En cuatro minutos Estamos lejos, eh Necesito el coche, gente Hay que ahorrar para comprar el coche Para las persecuciones Y seguro que va mucho más rápido Que la lechera esta Cuidado, cuidado, cuidado Uy, Dios mío Que nos cargamos a otro Uy, Dios mío Vale, 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 vale Sigamos, sigamos No tengo tiempo para vosotros Que no he llegado a la frontera Dios, Dios Que me revientan, tú Se me ha quitado Escucha, se me ha quitado No, vale Dios, si se me ha quitado Lo del tiempo Bajaba por ello Pero es que Que no llegamos Venga Me han abierto la ventanilla Adelante Para que me ilumine más La vida Venga Uf, como es que íbamos ahí, eh Hay un simbolito de muerte ahí Pues puedo volver Ir a por ellos, ¿no? Venga Vamos Vamos Tres minutos Que tengo que llegar A hacer mis labores Lo que no puede ser Es que me vaya de persecución Y me pidan que vuelva Que vaya el sustituto Haciendo las reparaciones Y esas cosas Y los vistazos Y todo Qué estrés me dan Apaga la siren Vale, ya hemos llegado Ya hemos llegado Claro, estoy pensando Tengo que aparcar Si no Venga Luego me lo reparas Vamos a ver Siguiente Madre mía Cómo controlamos el asunto, eh Venga Siguiente Como si no hubiese pasado nada Aquí Nada Todos tranquilos Venga A ver, caballero ¿Usted qué lleva? Dos inodoros Venga Dos inodoros Documentación Venga Dos inodoros Estamos bien Empezamos bien Vladimir Madejkov Vladimir Madejkov Perfecto SJ51 1G6 Siguel Que me estás contando Que te reviento Vale 24 de mayo De 1981 Vamos bien 15 de junio De 1981 Vamos bien Nació cuando le dio la gana Sombrero Sin patillas Sin historia Sin nada Va bien Va bien la cosa Caballero Va bien Revisión del coche Para golpes Luces Espejo retrovisor Ventanilla Ruedas en perfecto estado Vale Los dos retrovisores Me imagino que la capota Y eso va de serie Así Vale Pues nada Hemos dicho que usted No es nada en concreto Vale Perfecto Pues usted Puede pasar caballo Aprobado Hace bastante Que no pasaba uno Venga Siguiente Vamos Aquí te metes Una persecución Vuelves No pasa nada Todo tranquilo El coche lo dejas Por ahí tirado Tiene una ventanilla Rota Esta de la esquina Venga Eso se lo vamos a poner ya Usted caballero Viene con una ventanilla Rota Pues si no se da cuenta Se lo digo ¿Qué dices? ¿Qué quieres? ¿Que te venda algo? Mira Toma 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 Y esto Nada ¿No? Pues sale Muy bien Venga Vale Vamos a ver Te vamos a poner aquí Falta de carrocería Y esas cosas Gente Venga Ruedas Bien Todo bien Luces Bien Solo la falta de carrocería Esa ¿No? Espejos retrovisores Te falta uno Falta de espejos Uno Bien Correcto Lo tenemos Equipaje No parece que lleves Vale Pues bueno En principio A ver ¿Quién es usted caballero? Usted Esto no vas a pasar O sea Ya no vas a pasar Ya me has dicho Que eres periodista Crack Ya pasar no pasas Vale Cresta Sin barba En historias A ver Va a dar Duduri Muy bien Va a dar Duduri 18W505 Esto está mal Vale Válido para 6 6 de junio de 1981 La fecha de expedición Y la de Válido para Claro Es que si dice Válido para el 6 de junio Esto se puede mezclar No puede ajustarse Claro Vale Perfecto Fecha de expedición A de expiración O sea que termina en 3 días Vale Bueno Te va a dar igual Porque no vas a entrar Periodista 11 de noviembre de 1981 Las fechas están bien 1981 Vale Todo bien Todo perfecto Pero 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 Eres periodista Crack Eres periodista Entonces Por normas de acceso Hemos puesto Vale Pues sale caballero Usted no puede pasar Porque básicamente No le dejan No quieren que se hable De lo que ocurre aquí Esto es lo que hay Tendrás que pasar de otro modo Cuando esté mi compi Ese que nunca está Pues entonces ahí pasa Si se la cuelas a él A nosotros no Hmm ¿Tú tienes pinta de trapicheos? Hmm Venga Tres maletas Vale Perfecto Por 7 que estamos aquí Venga A ver caballero Dame la documentación Tuyo Aquí fuera Mano a mano Venga A ver Aquí tienes mucha más barba Con lo cual la foto Ya no cuadra Es que aquí son muy Eso A ver Asan Asan Ergasef Ergasef Correcto 123M Si 491Z 26 de diciembre De 1981 18 de mayo Está bien Viene de visita Dice que tiene Dos detergentes Y tres de equipaje A ver Tres de equipaje Estaban ahí Los detergentes Que lo tienes aquí Ultravioleta No pone nada Vale Vienes de Reino de Erkei Bueno pues La carga Todo parece que está Bastante bien Inspección técnica Del vehículo Caballero Que yo diría Que está bastante bien Dos espejos retrovisores Alerón Para golpes Todo Ruedas bien Ruedas en perfecto estado Pues igual que han venido Te vas a ir crack Pues hala Aprobado Venga Ah no Si eres periodista No No ¿Tú quién eras? Tú vienes dentro No sé Bueno da igual Tira para adentro Venga Pase usted No era periodista ¿No? No Venía de visita Nomás Venga Buen viaje ¿No? Devuelto ¿Por qué? Ah por la foto Vale Perfecto Bueno esa Me he despistado yo Y la fecha caducida Pero la fecha caducida Estaba bien Vale da igual Este de gratis Gente A uno se los tiene que colar No puede ser Todo perfecto en la vida Vale pues Hoy día tranquilito ¿Puedo volver? Espera Hoy día tranquilito Espera Día tranquilito Dice Espera Que tenemos un asunto pendiente Tenemos un asunto pendiente Tenemos un asunto pendiente Ponme Eso Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que va a darle a tu cuerpo alegría Cosa buena Más o menos Versión Babuina Vale Tenemos pendiente A tres tíos ¿No? En una emboscada Poco se habla A ver Llegamos a la zona Complicada gente A la zona Donde tenemos Supuestamente La calavera Esta Es un poquito Más adelante Venimos con Todo el musicote Venimos a tope Ay 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 Saca la pistola Espera que recargo Madre mía ¿Le puedo pegar más tiros en la cara? Está recargando ¿Eh perro? Te van a atropellar Los pongan ahí nerviosos Espera que le doy toda la vuelta Cuidado con las cabras ¿Dónde está? Estamos jugando al gato y al ratón ¿Está ahí entre medias? ¿Le han atropellado? No sé dónde está Amigo ¿Qué pensabas? ¿Eh? ¿Qué pensabas? ¿Que me podías pillar? Pues casi te ha faltado poco Pero Pero No lo has hecho Vale Una piedra Que no empujéis Dios Te reviento Si no es porque me quitas Al dinero Te reviento ¿Queréis dejar que estoy aquí Inmita a un tiroteo? De verdad es que no tengo Ni respeto Ni por los tiroteos Tira hombre Tira Y deja de romperme el coche ¿Soy este tío? ¿Dónde han matado a vosotros? Bueno Han desaparecido ¿No? Venga No te da igual Nos vamos Misión Objetivo cumplido Gente Venga Vámonos para casa A ver Ya me ha vuelto Gente ¿Por qué le he dado a coches? Ah Para que me reposicione el coche No, 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 no Escúchame Si no quiero que me la parques Si lo que quiero es que me lo repares Venga Ahí está Nuestro mecánico de confianza Bueno Tu coche ha sido reparado 50 Vale Bueno pues ya estaría ¿No? Otro día más sin verte Colega Pues hoy un día más o menos Tranquilito ¿No? Sin mucha historia Nos hemos equivocado poquito Con lo cual está bastante bien Día de transición Gente donde hemos ampliado cosillas Así que dicho esto Apaga el ventilador Que gasta energía Y luego nos cobran mucho ¿Cuánto gente tengo aquí? A uno, ¿no? Vale Pues ahí se queda gente Ese se va a quedar aquí Hasta la posteridad Bueno pues he dicho esto Para que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao